El secretario de Salud de Puebla, Jorge Humberto Uribe Telles, informó que en las últimas 24 horas se registraron 50 casos más de coronavirus y 20 defunciones. En videoconferencia, señaló que han realizado 3.487 pruebas, de las cuales 1.230 son positivas, en tanto que 99 están en proceso, además la cifra de muertes llegó a 274. Por su parte, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, reportó el fallecimiento de dos hombres poblanos en Estados Unidos, uno de 59 años de edad, oriundo de Tepe Ojuma, quien murió en Nueva Jersey, y el otro de 55 años de edad, de Izúcar de Matamoros, quien falleció en Chicago, con lo que suman 104 defunciones de migrantes poblanos. Por otra parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que los centros de salud de servicios ampliados de Cholula y de San Sebastián de Aparicio, en la ciudad de Puebla, serán los otros dos nosocomios que se reconvertirán para atender a pacientes con COVID-19. También anunció que se pondrá en marcha un hospital virtual en Puebla, el primero a nivel nacional que consiste en un nosocomio de asesoría a todo el sistema de hospitalización COVID-19. Funcionará a las 24 horas, los 7 días de la semana con especialistas.